Mucha velocidad como Curruchet, él pasa al área y ahí está Vega ¡Gol! Daniel Vega Fijate, una pelota que termina pisando Puntano en el contraataque Se mostró justamente Nicolás Morgantini La pelota hacia el punto del penal Allí estaba Daniel Vega, la experiencia del goleador Una tarjeta amarilla también Una pelota que parecía perdida Una jugada tonta como se llama ¡Gol! ¡Gol! De un error vino el gol de Platense Ahora de esta falta y amarilla vino el empate de Pablo Manín de cabeza Cuando había muchísima gente muy cerca del arquero Jorge de Oliveira ¡Gol! ¡Gol!